Saludamos al Dr. Ermer Huerta y su espacio vital nos habla acerca de los factores de riesgo más importantes que hay en la osteoporosis. ¿Cómo está Dr. Huerta? Bienvenido. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, Mabel. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Ayer, el 28 de febrero, se conmemoró el Día Nacional de Lucha contra la Osteoporosis. Este es un problema sumamente frecuente, sumamente frecuente, así que hoy día brevemente vamos a revisar qué cosa es la osteoporosis, en quién es más frecuente, qué es lo que uno puede hacer para controlarla si ya la tiene, y sobre todo, cómo podemos prevenir esto desde la infancia. Rápidamente, el concepto es el siguiente. El hueso, que parece un mineral porque es una piedra dura, en realidad es un tejido vivo. Es un tejido vivo que todos los días de nuestra vida desde la infancia está en un balance, en el cual la formación del hueso, del calcio, es, digamos, un poquito mayor que la pérdida. Por lo tanto, el hueso está siempre duro como una piedra. Ese balance se pierde como a los 30, 40 años de edad, en hombres y en mujeres. De tal modo que a partir de los 30 o 40 años de edad, tanto en hombres como en mujeres, ya ese balance empieza a hacerse negativo. Se va, digamos, perdiendo más masa ósea a partir de esa edad y por lo tanto los huesos se van volviendo un poquito más blandos. Y entonces caemos todos, hombres y mujeres, a partir de los 40 años en un estado que se llama osteopenia. Osteo significa hueso, penia, disminución. Entonces la osteopenia es una leve disminución en el contenido de calcio de los huesos, una leve pérdida de la dureza. Osteopenia, eso lo tenemos todos. Nadie se salva de eso. Es como las canas, como las arrugas, es parte del envejecimiento. Sin embargo, existe un grupo de personas que van a avanzar. La osteopenia va a avanzar, van a perder más calcio y van a llegar a la osteoporosis. ¿Quiénes son? Mucho más las mujeres que los hombres. Y entre las mujeres, las mujeres flaquitas, las mujeres fumadoras, aquellas mujeres que por alguna razón durante sus 20 o sus 30 fueron operadas y perdieron sus ovarios. Y aquellas mujeres que tienen historia familiar de haber tenido osteoporosis. Esas mujeres son las que mucho más rápidamente van a avanzar de lo que es osteopenia normal a osteoporosis ya más severa. Entonces, ¿cómo hablamos de prevención? De todo esto que hemos dicho. Todo esto debe empezar en la infancia e irte a su mensaje para los padres de familia. Desde la infancia, el alimento debe ser balanceado, rico en calcio. Entonces, pues ahora tan fácil que es entrar al internet, poner alimentos ricos en calcio y te van a salir todas las comidas que debemos consumir que tienen calcio y que debemos darle a los niños. Número uno. Segundo, propiciar la actividad física de los niños. Que no estén solamente con su tableta, su computadora sentados, sino que salgan a hacer actividad física. Y tercero, algo que en los últimos años no se hace mucho por un cierto temor que incluso los trabajadores de salud hemos sido culpables. Que le hemos dado a la gente miedo al sol. Cuidado con el sol. Cuidado con el sol. Que el cáncer, obviamente el sol del mediodía es terrible y te puede dar cáncer si te expones mucho. Pero el sol es importantísimo para que tu piel forme vitamina D. Entonces, los niños deben exponerse al sol. Los adultos deben exponerse al sol. Entonces, eso es la prevención básica. Alimentación, exposición al sol y alimentos ricos en calcio y alimentos balanceados. Que tengan proteínas, que tengan hidratos de carbono, que tengan grasas. Luego ya la actividad física en la mujer mayor ya debe ser con pesas. Ejercicios que fortalezcan los tendones, los músculos son importantes también para ellas. Existe una prueba que se llama la densitometría ósea. Que se debe hacer, de acuerdo a las guías, en mujeres mayores de 65 años. Y le digo esto porque este es un negocio enorme. Muchos se compran sus máquinas de densitometría y la empiezan a ofrecer a mujeres en sus 30, 35, 40. No. Esto se hace a partir de los 65 años, a no ser que tengan los factores de riesgo que acabamos de decir hace un momento. Y por último, ya en las personas que tienen osteoporosis, Mabel Carlos, lo que hay que hacer es preparar la casa en donde viven. La casa de una persona mayor de 65, 70 años debe estar preparada para él o para ella, no para la gente joven. Las alfombras no deben resbalarse, deben haber pasamanos en las escaleras. Porque la caída en una persona mayor, como lo hemos dicho, Mabel Carlos, puede ser el comienzo del final. Así es, doctor. Se fracturan, es muy difícil recuperarse y eso le lleva a tener un decaimiento en el ánimo también. Y poquito a poquito se van apagando como una velita. Es así. Por eso es que hay que cuidarnos muchísimo. Gracias, doctor. Completísima la información y he tomado nota. Cuéntenos, por favor, qué habrá hoy a las 5 de la tarde en Espacio Vital. Mabel, la semana pasada falleció así inesperadamente uno de los héroes modernos de la salud pública mundial. Es el doctor Paul Farmer. Él trabajó en el Perú. Y fíjate, este es uno de esos raros casos de una persona de salud pública que ha merecido obituarios en los más grandes diarios y revistas del mundo. Un hombre extraordinario. Vamos a ver su labor en el Perú. Hoy día vamos a aprender en lo que es el número de la salud. Es el 20.000. Esa es la programación para hoy día en la tarde de Mabel. Muy bien, doctor. Y muchas gracias por estar con nosotros en Espacio Vital como todas las mañanas. Y usted, amigo oyente y televidente, puede volver a escuchar y ver el bloque de Espacio Vital de la Rotativa del Aire, primera edición en nuestras plataformas digitales de Facebook, YouTube e Instagram.